hola hola familia muchísimas bendiciones para todos ustedes bendiciones princesas y príncipes del señor dios le bendiga enormemente en esta preciosa ocasión vamos a levantar un clamor de oración con el salmo más poderoso de la biblia el salmo 91 un salmo que tiene promesas del señor este puede ser llamado como uno de los mejores salmos porque las promesas que trae este salmo son promesas de bendición en esta preciosa ocasión quiero compartir con todos cada una de esas promesas la biblia habla en el salmo 91 de las promesas de dios para su pueblo para sus hijos su creación promesas de protección promesas de seguridad promesas de reposo promesas de sustento promesas de liberación y promesas de fortaleza este es un salmo que yo lo recomiendo para leerlo todos los días no solamente cuando tú estés en angustias o cuando estés en dolor este salmo es para todos los días por eso yo te invito que tú ores con este salmo dios te bendiga enormemente yo sé que en esta ocasión el señor va a tratar contigo y quiero que tú que estás ahí aquí y quiero que tú que estás ahí no te olvides de dejar tu petición de oración deja tu petición de oración en los comentarios dale like al vídeo suscríbete al canal y comparte con toda tu familia con las redes sociales y vamos a seguir creciendo familia quiero leer este poderoso salmo salmo 91 gloria al señor vamos a leer dice la palabra de dios en el salmo 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del onipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste de trustora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y darga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuela de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán ciertamente con tus ojos mirarás y verás la rescompensa de los impíos porque ha puesto a jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sebromendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspi pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación este salmo es un salmo poderoso y yo quiero orar con la dirección de este salmo declarando cada uno de esos versículos desde versículo 1 hasta el versículo 16 las promesas de dios y aquí empieza declarando este salmo el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del impotente aquello que hacen de jehová su refugio aquello que hacen de jehová su sustento los que moran en su presencia están en ese dios poderoso y él se hace llamar por el nombre de cómo él se manifiesta en la situación en lo primero dice el dios altísimo quiere decir el lugar de dios su dirección el que está más harto el que está más harto que los problemas que las dificultades que los problemas terrenales y lo segundo dice el onipotente oh dios mío que bendición el dios onipotente el que todo lo puede el que no hay nada imposible para él y para tu dios amado nada es imposible lo que es un problema para ti lo que es una dificultad para ti para dios no es imposible el todo lo puede versículo 2 dice diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré ese es el dios que tú tienes que confiar confía en dios confía en jehová él es tu esperanza él es tu esperanza en estos tiempos difíciles en estos tiempos de escasez de problema de guerra en estos tiempos donde la tierra va rumbo a tinieblas y yo es tu esperanza él es tu esperanza amado él es tu castillo así que confía en dios confía en jehová porque el versículo 3 dice esta promesa tan maravillosa él te librará del lazo del cazador de la peste detructora oh gracias padre amado porque estas son promesas de dios el señor te promete y te dice que él te librará del lazo del cazador y de aquella peste detructora el señor te librará si él lo dijo está hecho créelo completamente firmemente con la convisión de dios versículo 4 dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y darga es su verdad muchas personas no se dan cuenta que dios lo protege cuando salen a la calle cuando están trabajando trabajando cuando tus hijos están en la escuela cuando tú vienes de regreso del trabajo te protege de accidentes te protege de la muerte en el mundo de las tinieblas en el mundo espiritual hay demonios que quieren tu cabeza que quieren destruirte pero Jehová pone un escudo sobre ti él lo ha dicho que él deposita un escudo para protegerte versículo 5 dice no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día o gloria a Dios que poderoso es el señor él te dice no temas el terror de la noche el terror nocturno ni saeta que vuela de día esto quiere decir que el señor te proteja protege de día y de noche y te lo dice con firmeza te lo dice con seguridad estoy contigo de día y de noche no temas no temas en los días más tenebrosos de tu vida Jehová está contigo en los días más tenebrosos que tú vives Dios está contigo y él te dice no temas no temas porque es el que pelea por ti de día y de noche versículo 6 dice ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya una más otra protección de Jehová Dios mío tú eres bueno el señor te dice ni la pestilencia que ande en la oscuridad ni la mortandad que en medio del día destruya el señor está diciendo que él te protege de la pestilencia y de la mortandad él es tu Dios versículo 7 caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos amado Dios hará justicia Dios te hará justicia quizás a ti te han engañado quizás a ti te han robado te han hecho trampa han destruido ciertas cosas de tu vida Dios te dice amado que tú vas a mirar tú vas a mirar con tus ojos porque Jehová va a ser recompensa sobre ti o gloria a Dios ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos aquellas personas que viven en tinieblas aquellas personas que están haciendo lo malo déjalo en las manos de Jehová porque Jehová le entregará su propia recompensa él hará justicia por ti versículo 9 porque ha puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación aleluya aquello que son realmente creyentes aquello verdaderamente que pertenecen a Jesucristo así dice versículo 9 porque has puesto a Jehová que es mi esperanza el altísimo por tu habitación quien es tu refugio quien es tu Dios es el Dios alfa y el omega el altísimo el que pelea por ti o gloria a Dios versículo 10 dice no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada no te sobrevendrá mal amado ni plaga tocará tu morada y yo quiero que tú lo declares tú lo declares sobre tu casa declara este versículo 10 sobre tu casa sobre tu familia sobre tu persona tú vas a decir no me vas a ceder nada malo Dios me protege de toda plaga de toda maldición versículo 11 dice pues a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden en todos tus caminos otra protección de Jehová como Dios te protege como Dios te guarda él te lo está diciendo desde versículo 1 hasta el final que él está contigo que él te protege no temas pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos versículo 12 dice en las manos te llevarán para que tu pie en otros pies en piedra versículo 13 dice sobre el león y las pisarás hoyarás al cachorro del león y al dragón aquí el señor te está prometiendo victoria sobre esos demonios el señor te dice que tú vas a pisar y vas a hoyar al cachorro del león y al dragón lo vas a pisar tú vas a pasar por encima de esos demonios el señor te promete victoria contra todo ataque del enemigo contra todo ataque de brujería de hechicería contra todo ataque del infierno el señor dice tú lo vas a pisar y lo vas a destruir vas a hoyar al cachorro del león y al dragón a esos demonios serán vencidos versículo 14 dice por cuanto a mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre una promesa donde el señor dice que él va a honrarte aquí en el versículo 14 dios te va a honrar dios te va a bendecir él te va a honrar amado por cuanto tú ha puesto al señor por tu amor el también te va a librar y te va a poner en alto por cuanto tú ha conocido su nombre aquellos que conocen al dios vivo aquellos que le sirven al dios santo ponen a dios que es su amor él es tu amor es tu protección y él te va a honrar versículo 15 dice me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré amados en esta vida de creyentes de cristianos de hijos de dios pasamos dificultades el señor no te está diciendo que tú no vas a pasar necesidades y problemas si tú vas a pasar problemas si tú vas a pasar necesidades vas a vas a vivir días oscuros vas a vivir días de tiniebla pero dios está contigo dios te ha prometido que cuando tú lo invoca él te dice yo le responderé responderé dios firma y te dice yo te responderé amado él te dice yo te responderé aleluya grande es el señor él te dice yo te respondo versículo 15 me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré cuando tú estés pasando por momentos difíciles recuérdate que dios te ha dicho que él estará contigo en la angustia que él estará contigo en el proceso que él estará contigo en el fuego que él estará contigo en la enfermedad él está contigo en cada situación y te ha dicho y te promete así como lo dice el versículo 15 y él te librará y te glorificará ahí en la angustia dios te va a responder y terminando con el versículo 16 lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación este el dios que tú le sirves él te dice te voy a dar larga vida muchos años de vida para que vea tus hijos y los hijos de tus hijos los nietos él te mostrará él va a mostrarte la salvación ese es el dios que nosotros le servimos él ha multiplicado tus años tus días para que te regocijes en su presencia cuando el mundo anda desesperado en tinieblas perdiendo el tiempo perdiendo la vida dios te está diciendo que él va a saciarte de larga vida y te mostrará la salvación por eso en este precioso momento amado quiero que te conecte juntamente conmigo y vamos a orar vamos a orar en el salmo 91 acabamos de leer este salmo y acabamos de ver cada una de esas promesas desde el versículo 1 hasta el 16 promesas de dios un dios que te protege muchísimas ocasiones que te dice que te ama que él está contigo que te ha dado autoridad un dios que ha prometido sustento protección en momento de angustia en momento de angustia de sufrimiento de enfermedad de fracaso él dice yo estaré contigo él va a responderte iba a liberarte él va a bendecirte amado yo te aconsejo que leas este salmo todos los días de tu vida úsalo como un instrumento de dios para bendecirte y para bendecir a los demás para romper fortalezas para romper maldiciones para hacer guerra espiritual para que tú vivas en su presencia este es el salmo 91 y vamos a leer y vamos a orar en este momento declarando cada una de esas bendiciones quiero bendecir a esta comunidad y a todo lo que están escuchando esta oración en el poderoso nombre de jesús oremos amados amantísimo padre celestial acabamos señor de leer tu palabra de escuchar tu palabra tu palabra produce bendición tu palabra produce cambio tu palabra produce vida y esa palabra que acabamos de escuchar son tus palabras esas palabras de bendición de fortaleza de protección y cada una de esas promesas dios aquí en este salmo 91 yo lo declaro señor sobre cada uno de mis hermanos sobre esta comunidad y sobre todas las personas que van a escuchar esta oración que la bendición del dios todopoderoso lo localice padre en el nombre de jesús te doy gloria te doy honra alabado sea tu nombre dios tú que ha prometido estar con nosotros en todo momentos en los momentos malos y los momentos buenos en la dificultad en la angustia en la bendición en la escasez en todo tiempo tú eres nuestro dios y yo bendigo cada las personas cada una de esas personas que están ahí padre llamado visita lo fortalece lo dios al saber dios mío como dice tu palabra que tú está con nosotros que tú nos librará del lazo del cazador de la peste de trustora o dios mío yo declaro fortaleza sobre cada uno de mis hermanos tú que estás escuchando esta oración se bendecido que el poder de dios venga sobre ti y declaro la promesa de dios sobre ti en el nombre de jesús que se activen las bendiciones de dios en este momento el dios que te libre del lazo del cazador el dios que está contigo él te dice no tema del terror nocturno o sierva de dios siervos del señor no tema no tema no temas no tema lo que el diablo está haciendo lo que le está diciendo de ti porque dios está contigo dice ni pestilencia que anda en la oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya dios ha prometido protección de día y de noche por eso yo declaro la cobertura de dios la cobertura de jehová sobre esta comunidad él es el dios que libera él es el dios que guarda en el nombre poderoso de jesús padre fortalece esta comunidad fortalece esta familia de oración esta familia de fe que el poder del espíritu santo esté localizando a cada uno de ellos padre amado abre puerta dios mío mira los enfermos dios mío yo declaro que cada uno de los enfermos que están escuchando esta oración sean sanados reprendo toda enfermedad reprendo todo tipo de enfermedad y declaro sanidad por la sangre de jesucristo por las llagas de jesucristo tú que me escucha se sanado se liberado recibe fuerzas nuevas que todos tus cuerpos que todos tus órganos y tus huesos reciban vida reciban salud reciban fortalezas sean renovados en el nombre de jesucristo amado jesucristo te sana el ha prometido que el estudios que él está contigo comienza a creerlo y yo declaro cada una de esas promesas de este salmo 91 sobre ti en el nombre maravilloso de jesús o gloria bendigo a cada una de las naciones que se conectan con nosotros todas las naciones padre amado la bendecimos cada familia cada hogar la bendecimos padre amado y declaramos dios tu poder visitándolos a ellos ahí donde están dejaron el poder del espíritu santo entrando los hogares entrando las familias a las naciones a las ciudades y bendigo señor cada una de las naciones que se conectan con nosotros padre amado yo bendigo a guatemala bendigo al salvador al ecuador a honduras bendigo la nación de méxico nicaragua panamá paraguay perú república dominicana uruguay venezuela allá en cuba lo bendecimos bendecimos a costa rica colombia chile brasil bolivia argentina puerto rico y todas las naciones y todos los continentes declaramos la bendición de dios la bendición y la protección de jehová en el nombre de jesús declaro versículo 3 sobre las naciones él te librará del lazo del cazador de la peste detructora o si a todas las naciones declaro este versículo el dios que te libera del cazador de la peste detructora declaro la protección de dios sobre tu casa sobre tu nación y declaro el poder de dios aleluya bendito sea dios padre gloríficate señor padre toca lo que están ahí escuchando declaro manifestación de milagro en el nombre de jesucristo en el nombre de jesucristo el poder de dios sobre ti el poder de dios sobre ti en el nombre de jesús o gloria a dios padre te doy gloria te doy honra te alabo y te doy señor todo lo que tengo todo lo que soy para ti derramo ese perfume de agradecimiento agradecimiento padre porque tú eres bueno porque tú eres poderoso dios altísimo dios onipotente alfa y omega tu señor eres nuestro padre te doy gracias jesús gracias señor y bendigo esta comunidad y declaro cada una de esas promesas sobre todos nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amada familia de dios yo sé que dios te ha hablado a través de este salmo 91 yo sé que el espíritu santo te ha tocado y yo quiero invitarte que tú lo leas todos los días porque este es un salmo de bendición todos los salmos son poderosos todos los salmos tienen la bendición de dios pero yo recomiendo personalmente a que usted empiece el día declarando el salmo 91 cuando usted quiera hacer guerra espiritual comienza leyendo el salmo 91 cuando te sienta en tristeza cuando pierde una familia cuando estás en dolor cuando tú te pasando días oscuros donde tú no encuentras solución a tus problemas lee el salmo 91 refúgiate en jehová él es tu habitación él es tu castillo así dice el versículo 2 diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré ese es el dios que tú tienes que confiar porque él es tu esperanza él es tu castillo él es tu protección termino bendiciéndolos a todos mis amados y compartiendo estas palabras celestiales palabras de dios que dios te bendiga enormemente no te olvides darle like al vídeo suscribirte al canal deja tu petición de oración comparte el vídeo con toda tu familia y las redes sociales en el poderoso nombre de jesús mi nombre es francisco pinales y me despido declarando cielos abiertos a tu favor que dios te bendiga y que tengas un día maravilloso donde quiera que te encuentres bendiciones familia de dios aleluya